Te damos gracias Señor por la bendición maravillosa de estar ante tu presencia. Hemos venido con un corazón agradecido Señor porque durante esta semana te has manifestado entre nosotros. Si hay alguien que trae alguna preocupación, alguna angustia, te suplicamos oh Padre que se cumpla tu promesa y que la paz del cielo inunde nuestro corazón. Nos ofrecemos a ti en esta mañana en adoración y gratitud por todas tus bondades. Acéptanos oh Señor en tus brazos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado para todos. No hay sábado sin sol y hoy tenemos la oportunidad de gozar de un sábado esplendoroso que nos hace descansar de ese frío que congela. Mando un saludo cariñoso a mis alumnos de LIZAR que están por allí tomando notas bien aplicados, todos ellos. Y por supuesto un feliz sábado para todos los que nos ven desde las diferentes plataformas y que sintonizan el culto de la iglesia universitaria. Era un forastero que regresaba de su trabajo cansado. Su origen era por ahí del norte de África. Había una comunidad en Jerusalén y él venía con el deseo de ver a sus hijos. Venía cansado del trabajo. Quería ver a su esposa. Quería descansar. Pero al llegar a Jerusalén con lo que se encuentra es con un tumulto. Un tumulto que le impide continuar su camino. Así que se queda a la expectativa para ver qué es lo que está pasando. Vea a los soldados romanos que llevan a tres prisioneros cargando cada quien su cruz. Uno de ellos viene muy lastimado. Se cae una vez. Lo levantan a golpes. Pero no puede con su cruz y se desmaya. Simón, sin darse cuenta, está siendo observado por los soldados que miran en sus ojos la compasión por aquel hombre que ha caído bajo la cruz y entonces lo obligan a llevar la cruz que nadie quiere llevar. El Evangelio de San Marcos, queridos amigos y hermanos, nos muestra una panorámica de la continuación de ese gran conflicto que comenzó en la eternidad. En algún momento de la eternidad. Ese enemigo fue expulsado del cielo y al engañar a nuestros padres secuestró a este universo, a esta tierra y se le llegó a conocer como el príncipe de este mundo. Cuando ellos supieron que Jesús, aquel príncipe celestial que les había ganado la batalla en el cielo, se reunieron los demonios para darle una bienvenida. allí en su bautismo estuvieron presentes. Cuando se escucharon esas palabras allí en el Evangelio de San Marcos capítulo 1 y el versículo 11 que dice vino una voz de los cielos que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia. Allí estaban todos los demonios escuchando. Vieron como Jesús se fue al desierto para estar en comunión con su padre y entonces el príncipe de este mundo dijo de él yo me encargo. Tengo una cita pendiente con él y él mismo se encargó de los ataques contra Jesús. Sin embargo él dijo vamos a esperar que esté cansado vamos a esperar que tenga hambre y así fue. En el momento más difícil de esos 40 días de experiencia de comunión de Cristo con su padre el enemigo se apareció para tentarlo. En los momentos más difíciles en el cansancio porque normalmente es en el cansancio cuando cedemos a la tentación. Así sucedió con Moisés en la frontera de Canaán cuando ya estaba cansado del pueblo y cansado de caminar cometió un error que le costó no entrar a la tierra prometida. Lo mismo pasó con Elías después de haber estado en el monte Carmelo y vencer a esos profetas de Baal él estaba cansado y cedió a las tentaciones del enemigo. Sin embargo estos dos personajes que en momentos difíciles de su vida cedieron también los vemos en el evangelio de San Marcos en el monte de la transfiguración dándole ánimo a Jesús habiendo pasado ese trago amargo y salido victoriosos los dos en el reino de los cielos vienen a consolar al maestro. Normalmente el enemigo usa esta estrategia cuando estamos cansados. En ese desierto nosotros conocemos que Cristo Jesús fue victorioso el enemigo tuvo que huir por un tiempo los ángeles vinieron a auxiliar al maestro pero eso era solamente el comienzo él no va a descansar él va a usar todos sus recursos para hacer caer al hijo de Dios y para hacernos caer también a nosotros. Es una guerra abierta y declarada sin cuartel él quiere la revancha porque un día perdió allá y ahora quiere ganar. Así que un sábado según San Marcos 1.21 en Capernaum la sede del ministerio de Cristo estaba en la iglesia en la sinagoga hablando con autoridad autoridad de la palabra de Dios y en el mejor momento cuando estaba hablando de su misión aparece el enemigo posesionándose de un hombre dice el versículo 24 del capítulo 1 ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos ¿quién eres? Sabemos ¿quién eres? El Santo de Dios Jesús le dijo calla y sal de él y el espíritu inmundo sacudiándole con violencia y clamando gran voz salió de él quizá una de las maneras más directas y abiertas del enemigo querer tener control de la mente de los seres humanos es a través de la posesión demoníaca y en este evangelio de San Marcos de manera muy especial podemos ver esa presencia demoníaca de las seis menciones que los evangelios hacen de posesiones demoníacas cinco se mencionan aquí en el evangelio de San Marcos la primera es esta aquí en Capernaum la siguiente son los dos endemoniados gadarenos en el capítulo cinco la siguiente es la hija de la mujer cananea que pide por su hija para ser liberada después del monte de la transfiguración cuando Jesús desciende con sus discípulos aún con ese halo de gloria sus discípulos no habían podido sacar un demonio y allí una vez más Jesús triunfa al final de este libro en San Marcos 16 19 se menciona una mujer que también fue liberada de los demonios María siete demonios dice que tenía el único caso de posesión que no se menciona en San Marcos es de un mudo que lo menciona San Mateo capítulo 9 versículo 32 en todo el libro podemos ver como la guerra es abierta entre Jesús y los demonios en más de una ocasión Jesús hace referencia a que los demonios son echados fuera por ejemplo en el versículo 34 1.34 dice y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían en la misión que le da a sus discípulos allí en el capítulo 6 dice que los llamó y los envió y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos cuando ellos regresaban de su misión capítulo 6 versículo 13 y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban el enemigo había decidido atacar abierta y directamente a Jesús pero aún en la comisión evangélica después de la resurrección cuando les dice que vayan y prediquen el evangelio en San Marcos 16 en el versículo 17 le dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en lenguas es decir la guerra continúa pero el Señor ha asegurado la victoria pero el enemigo no descansa y junto con esa guerra abierta y directa con poseídos por espíritus malos también genera la confusión ahí en el capítulo 3 y el versículo 22 dice que los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios es decir el enemigo trata de que vean a Jesús como un endemoniado también utiliza todas las herramientas en otra ocasión utiliza al mismo apóstol San Pedro ahí en el capítulo 8 y el versículo 31 cuando les habla de su próxima muerte sufrimiento Pedro lo toma a un lado en el versículo 32 y le dice no espérate del versículo 33 mirando a Pedro reprende lo reprende y le dice quítate delante de mi Satanás es decir el enemigo utilizó también a los discípulos en algún momento podemos convertirnos nosotros en instrumento de Satanás utilizó a los fariseos en el capítulo 3 y en el versículo 6 dice la escritura y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle es decir toda la fuerza del mal estaba concentrada para destruir al hijo de Dios y es la misma fuerza queridos amigos hermanos que él concentra para tratar de destruirnos a nosotros pero el clímax del ataque del enemigo a Cristo fue la cruz allí fue donde él desató toda su saña era la más vergonzosa y cruel de las muertes en aquel tiempo los ciudadanos romanos no podían ser condenados a la crucifixión el propósito principal del enemigo era humillarlo denigrarlo pero sobre todo destruirlo ya había dicho allá en la eternidad me sentaré en los lados del norte no era para compartir el trono con Dios sino era para destruirlo para ocupar su lugar que es lo que él siempre ha querido ese viernes histórico fue el viernes más doloroso en la vida de Jesús tuvo que cargar la cruz inevitablemente y junto con él Simón de Sirene le ayudó a cargar la cruz la cruz es símbolo de las tribulaciones que inevitablemente el Hijo de Dios en algún momento de nuestra vida tenemos que cargar todos tenemos una cruz la cruz que nadie quiere la cruz que quisiéramos evitar pero que no podemos más que asirnos de ella y cargarla una cruz un resultado de un laboratorio que dice que tienes una enfermedad terminal una llamada telefónica diciéndote algo terrible pasó y te dan el anuncio de la muerte de un ser querido un día el esposo y padre se va de la casa rompiendo los sueños y las ilusiones de esa mujer que había soñado envejecer con ese hombre rompiendo las ilusiones de un niño que se sentía orgulloso de su padre pero que ahora tiene que cargar esa cruz una materia que te trae dolor de cabeza y tal vez incluido el maestro o un alumno que ya no hayas que hacer también se aplica el chico por el que estás suspirando y ni siquiera se digna a mirarte es la cruz que tienes que cargar el pagaré que se ha vencido y que ya se ha unido al otro y ahora son dos el comedor con esa comida suculenta tal vez sea la cruz que tengas que cargar yo no sé pero yo quiero darte un secreto para poder comer a gusto y la mejor manera de comer a gusto es tener hambre así que cuando tengas hambre disfrutarás la comida del comedor como fue mi caso que aún los restos de la comida de los compañeros porque trabajaban en el comedor recibiendo la loza de allí comíamos y quizá tu cruz sea hacer una comida al día como también algunos nos tocó hacer una comida al día enfrentar esta vida universitaria en muchas ocasiones con sufrimiento con cruz que no la podemos evitar que tenemos que cargarla quizá la expectativa que tenías de vida o de residencia y al final no se cumplió y entonces tus sueños se vienen abajo y es la cruz que tienes que cargar la realidad del paso del tiempo en nuestra vida la acumulación de años quizá sea nuestra cruz también y es que el tiempo pasa y las patas de gallo se convierten en un gallinero completo el botox es incapaz de solucionar eso y ya nos acabamos los tintes porque el almendro está floreciendo y pareciera ser que hoy nos crece más rápido que antes y a cada semana y 15 días hay que estar retocando las raíces es la realidad es la cruz que nos ha tocado vivir pero ¿cómo cargar la cruz? ¿cómo enfrentar esta realidad? el Señor Jesucristo nos muestra en su santo evangelio ¿cómo podemos enfrentar llevar la cruz? en ese versículo extraordinario de San Marcos 1.35 nos da la clave levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba más que oración es un momento de comunión es una experiencia de vida con su padre es reflexión es estudio de su palabra es ese momento donde Él te dice el camino que debes seguir esa es la manera en el capítulo 14 y el versículo 38 dice la escritura velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil es decir está el deseo pero nos falta la fuerza esa fuerza solamente viene de Dios en el capítulo 9 versículo 29 encontramos esa experiencia donde los discípulos no pudieron contra el demonio no pudieron con su cruz y entonces ellos le preguntaron por qué no pudimos versículo 29 les dijo este género no con nada puede salir sino con oración y ayuno es decir una comunión con el padre en oración y estudio su palabra reflexión de la vida aceptando las circunstancias que nos toca vivir y enfrentándola con el poder de Jesús pero hay una tercera forma y esta aunque la el Señor Jesucristo la ejemplifica en todo el Evangelio de San Marcos el apóstol San Pablo lo resume de una manera extraordinaria ahí en Gálatas capítulo 6 y versículo 2 que dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo la manera en que nosotros podemos llevar nuestra cruz es ayudando a otros a llevar la suya así como Simón de Sirene con Cristo Jesús cuando ayudamos a otros nos ayudamos a nosotros mismos y es que Cristo en todo el Evangelio de San Marcos a través de los milagros a través de las liberaciones de estos espíritus malignos estuvo cargando la cruz de cada uno de nosotros al punto que cuando llegó el momento de cargar la suya las fuerzas se le habían terminado Simón se presentó como un instrumento para ayudarlo sobrellevar las cargas los unos a los otros sobrellevar la cruz los unos a los otros la noticia se dio en un pueblo de Holanda un pueblo pequeño costero pesquero la mayoría de ellos se dedicaba a eso y a raíz de esta situación tenían un grupo de voluntarios para casos de emergencias de naufragios llegó la noticia de que un barco había naufragado cerca de la costa entre unas rocas así que el grupo de voluntarios decidió ir a auxiliar la gente se quedó expectante en las orillas encendieron faroles y luces para que pudieran ver en medio de la niebla al tiempo se divisó el barco que venía y entonces la pregunta fue pudieron salvarlos y ellos dijeron si los pudimos salvar pero nos faltó uno no pudimos con uno y entonces el jefe de la expedición del grupo de rescatistas preguntó habrá alguien que quiera ir para rescatar al último que quedó allá todos estaban exhaustos temerosos el tiempo estaba difícil así que nadie quiso ir un chico de 16 años levantó la mano Hans y dijo yo voy su mamá lo tomó del brazo y le dijo mi hijo no vayas es muy peligroso tu papá hace 10 años que se fue y nunca más volvió tu hermano hace 3 semanas que no sabemos de él por favor no vayas no te quiero perder a ti y el muchacho dijo no puedo ignorar este dolor y decidió irse todos estaban a la expectativa después de una hora y media más o menos allí venía asomándose la pequeña embarcación todos ansiosos especialmente el líder de la expedición dice pudiste y él dijo sí aquí está cansado adolorido maltrecho pero aquí está y por favor díganle a mi madre que este que el último que había quedado es Paul mi hermano queridos amigos y hermanos cada vez que nosotros ayudamos a alguien estamos ayudando a nuestro hermano o como lo dijera el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos a mí lo hiciste saben un día la cruz se acabará y la promesa la encontramos allí en San Marcos capítulo 16 y versículo 6 cuando todo parecía perdido cuando todos esperaban ya que esa ilusión del Mesías se había acabado las mujeres vinieron al sepulcro y resulta que el sepulcro estaba vacío y el ángel les dijo no os asustéis buscáis a Jesús Nazareno el que fue crucificado ha resucitado y no está aquí el enemigo pensó que había ganado la victoria al poner a Cristo en la cruz y al hacerlo sufrir pero con la resurrección Jesús le dio el golpe en la cabeza al diablo y lo derrotó completamente esa es la seguridad que nosotros tenemos de que muy pronto esa cruz que nos toca llevar hoy se acabará y el Señor Jesucristo nos llevará a casa cuál es la cruz que te ha tocado cargar en estos días mis alumnos y algunos saben que yo estoy cargando una cruz últimamente pero agradezco a Dios por las oraciones de muchas personas que me han sostenido y que me han dado la fuerza para ayudar a cargar la cruz de otros y de esa manera hacer más llevadera mi cruz en esta mañana yo quiero hacerte una invitación seguramente que tú tienes una cruz como estudiante como empleado como padre como madre yo no sé cuál es tu cruz pero yo quiero decirte que el Señor está aquí para sostenerte quiero decirte que esa comunión permanente con Dios te va a dar las fuerzas para aceptar la realidad porque en muchas ocasiones no se puede cambiar la realidad simplemente hay que enfrentarlo con el valor y con la fuerza de Dios pero la otra manera en que podemos enfrentar es ayudando a otros cuando ayudas a otros te das cuenta que no solamente sufres tú que hay otros que sufren y que tú puedes convertirte en un auxiliador de esa cruz que nadie quiere llevar ayudar a cargar su cruz habrá alguien esta mañana que quiere decirle al Señor Señor quiero que me ayudes con esta cruz ha sido difícil para mí enfrentar la vida solo o sola ha sido difícil para mí sobrellevar esta enfermedad ha sido difícil para mí enfrentar la muerte del ser querido pasar por esta situación difícil aquí en la universidad pero yo quiero decirte que todo tiene su recompensa y al final y al final podrás voltear y decir gracias Señor porque me ayudaste a llevar la cruz y quiero hacer una oración especial por aquellos que tienen una cruz y que desean pedirle al Señor en esta hora que nos ayude que nos dé la fuerza para enfrentar esa cruz para que nos dé la fuerza de saber que Él está con nosotros y que así como Él venció al enemigo nosotros también con su poder podemos vencerlo no hay cruz más difícil que la que Cristo tuvo que pasar y su ejemplo nos dice lo que tú estás pasando yo ya lo pasé y con mi ayuda tú serás victorioso habrá alguien en esta hora que quisiera ponerse en pie para que podamos decirle al Señor Señor toma mi cruz y ayúdame a sobrellevar las cargas de otros y de esa manera muy pronto lo abrazaremos y gozaremos con Él por toda la eternidad eterno Dios bendito Padre que estás en el cielo alabado y glorificado es tu nombre gracias porque a través de tu palabra nos muestras que aunque ninguno de nosotros queremos esta cruz tenemos que cargarla no se puede evitar pero te damos gracias porque no estamos solos el poder de Cristo está a nuestro lado y en la medida que estrechamos esa comunión contigo tú nos das la fuerza para seguir adelante y oh Padre ayúdanos a no concentrarnos en nosotros mismos en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento en la presión de la cruz sino que podamos ayudar a otros y de esa manera saber que lo estamos haciendo a nuestro hermano y en el último análisis a Cristo Jesús nos dedicamos en esta hora oh Padre en tus brazos de amor en el nombre de Jesús Amén 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 Amén